CAFA y Multimercado Camiruaga presentan Canal 23 Noticias Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva edición de Canal 23 Noticias. Estos son los titulares. Esta semana se hizo el cierre del proyecto No Calles, Yo Te Apoyo. Conversamos con la Ceremi de Minería, Bárbara Gavía. Chimbarongo FC no pudo ante Cabrero y se prepara para enfrentar al puntero Colchagua. Esta semana se realizó el cierre del proyecto No Calles, Yo Te Apoyo. Apoyado por la Organización de Prevención de la Comuna y consultora ADRICA. Saludarlos y darles las gracias a ustedes también porque están informando ya que la parte de difusión fue a través de Canal 23. Este es un gran proyecto ya que tenemos en nuestra comuna. Y la importancia que le dio el realce que también le brindó a monitores de prevención porque recordemos que fueron grandes recursos que llegaron para poder ejecutar el tema de prevención de violencia contra la mujer acá en nuestra comuna. La importancia para nosotros es grande porque creemos que necesitamos recursos y aún más. Llevamos muchas personas en atención, usuarios, más de mil personas ya que se han atendido en esta oficina y creemos que necesitamos avanzar más. Unir más fuerza. Creemos que la violencia ya es algo que está normalizando a la gente cuando deberíamos tratar de evitar. Este proyecto lo hemos visto en el área profesional de una manera que nos apoya a nosotros como profesionales. Porque tenemos que tener en cuenta que tenemos unas dependencias. Somos independientes, no pertenecemos al Estado. Por lo tanto, cada granito suma. Cada profesional acá tenemos área jurídica, área social y también tenemos prevención de violencia de género. Lo pueden hacer de la siguiente manera. Tratando de ubicar, ya aquí estamos muy central. Recuerden que estamos en Carmel Arraín, 44B, a través de mi número de teléfono que muchas veces aparece. Ya tanto en los pendones, los flyers y o a través de mi nombre, que soy también muy conocida acá en la comuna, Canelina. Y también a través de las redes sociales. Pero acá recuerden muy bien que el usuario acá no tiene un costo. Ellos no pagan por su atención y tampoco miramos el rasgo etario. Que eso también lo tenga muy presente el usuario porque acá pueden contar con todas las áreas. Tanto el área emocional, el área jurídica y el área de prevención. Muy bueno. Se logran muchas cosas. Uno aprende. Es un trabajo bien organizado. Las niñas son muy atentas. Se proponen cosas y hasta que lo logran. Uno aquí, como decía, uno no llega. Aquí no existe la palabra. No se puede. Tú llegas, abres la puerta. Sí se puede. Hoy día lograremos esto. Uno aprende mucho. Mucho con todo esto. Un abrazo. Ese abrazo que te llena. Te dan el tiempo, el cariño, el respeto y la paciencia. Muy bien. Bueno, un mensaje para la gente que pueda venir a pedir ayuda en este proyecto tan importante. No, que se acerquen. Acá van a encontrar el apoyo, que es lo principal. Te van a enseñar muchas cosas. Así que no, que se acerquen acá a la oficina. Acá en Chimbarongo. Porque acá está. Por lo menos yo soy de Requinoa. Pero vengo de allá para acá. Que vengan acá y son muy bien recibidas. Acá no te dicen no. Así que estoy orgullosa. No puedo no partir diciendo que orgullosa que este proyecto que nace en Ádrica, que es un grupo de mujeres que quiere hacer prevención y ayudar en forma directa sobre la violencia entre la familia, entre las mujeres, entre los niños, entre los jóvenes, entre los hombres. Porque no es sectaria, es de puertas abiertas. Tenga un cierre de un ciclo que ha sido tan importante, donde han tocado el corazón de muchas mujeres, de muchas mamás, de muchos papás, de muchos niños, en poder mejorar su calidad de vida. Y este proyecto, a través del 7%, nos entrega eso, que con herramientas simples podemos hacer cambios en las personas. Yo creo que todos los que hoy día estuvimos en esta actividad y escuchamos los testimonios de los cambios de vida y de conducta que recibieron gracias al trabajo y al voluntariado de este grupo de mujeres, no nos se puede sentir más satisfechos. Y lo único que esperamos es que este trabajo se replique en otras comunas, que este proyecto pueda crecer y sea un producto de exportación también de nuestra comuna, que tiene que ver en cómo mejoramos siempre la calidad de vida, sobre todo empezado y enfocado hoy día en los jóvenes, en la violencia, en el pololeo y en la violencia en los colegios. Así que hay mucho trabajo, pero contenta de este proyecto, cierre hoy día una etapa, pero que podamos abrir otra. Y hay una frase máxima que nunca se dice no. Siempre que alguien necesita un consejo, ya sea la parte emocional, la parte social, la parte jurídica, va a encontrar apoyo en esta fundación que funciona aquí en pleno centro de Chimbarongo, frente a los bomberos, así nadie se pierde. Y hay que pedir la hora para que te atiendan y te puedan ayudar a entender lo que te está pasando y también a encaminar alguna situación específica que quieres. Hay proyectos o casos tan simples como relaciones humanas, a tan complejas como la pérdida de alguien. Así que yo creo que hay un trabajo tan lindo y que no está valorado todavía en esta comunidad. Así que un abrazo a estas mujeres valiosas y maravillosas que son nuestras, que son chimbaronguinas y que están haciendo algo por su comunidad. Es un proyecto muy importante porque es un proyecto que trata de educar y concientizar también la violencia intrafamiliar en la región de Chimbarongo. La organización acá se adjudica en estos momentos 10 millones de pesos por parte del gobierno regional para poder llegar a cabo este programa a través de charlas, talleres, en colegios, a juntas de vecinos, organizaciones de la comunidad en realidad, tratando de educar mayoritariamente a la población, a la sociedad civil, en el ámbito de mejorar y prevenir el tema de la iglesia intrafamiliar. Como gobierno regional de verdad nos pone muy contentos de que estos recursos estén llegando a los territorios. El gobernador está destinando estos recursos a las 33 comunas de la región y sin duda este es un proyecto que también nos interesa que en algún momento se pueda conversar con él porque también tiene ciertos matices de tener un carácter regional. Conversamos de manera exclusiva con el abogado Alejandro Muñoz, defensor de la víctima de femicidio frustrado, hace algunas semanas en Chimbarongo. Tal como les comentaba antes de que se empezara a firmar, yo creo que aquí fallaron un poco las instituciones. Yo no quiero culpar a nadie en particular porque conozco personalmente a la fiscal, la doña Edith de Orellana, tengo una buena opinión de ella. Yo sé que estuve ausente de la fiscalía una buena parte a comienzos de año, con licencia médica o por algunos problemas personales que puede haber tenido. Pero aquí creo que fue la fiscalía la que falló en no haber acogido de mejor manera las distintas denuncias y los distintos requerimientos que mi cliente hizo y que yo la acompañé en más de alguna ocasión. De hecho, en alguna oportunidad yo pedí entrevistas y no me dieron lugar, me pidieron reitrela en 15 días más. Y aquí cuando ella estaba siendo permanentemente amenazada. Yo no recuerdo en este momento si son 6 o 7 desacatos por parte de este caballero. Y claro, ahora el tipo está privado de libertad, pero tuvo privado de libertad porque por lo que cometió, que esto perfectamente debió haberse evitado si las instituciones hubiesen acogido las distintas denuncias que la víctima hizo. Incluso delante de mí señaló con estas mismas palabras, tengo miedo a que me maten, no quiero que me maten, tengo hijos menores de edad y tengo que vivir todavía por ellos, no quiero que me maten, y estuvo a punto de morir. Esto no debió haber ocurrido. Insisto, no estoy culpando a ninguna persona en particular. Y repito, tengo buena opinión de doña Edith Oriana, pero creo que a nivel de fiscalía esto no funcionó bien. Si lo hubiesen tomado detenido en algún momento, lo hubiesen formalizado por algún desacato, a lo mejor habría salido el día siguiente, pero se había ido dejando, soltando el precedente de que no tenía chip libre porque este caballero se sentía como intocable y que él podía hacer lo que quisiese, porque lo tomaba carabinero, no alcanzaba ni siquiera llegar a la unidad policial, bastaba una llamada por teléfono y él salía, digamos, en libertad. Y eso ocurrió ¿cuánto? Cinco, seis veces. Si lo hubieran tomado detenido por segunda vez, si lo hubieran formalizado por un segundo desacato, a lo mejor esto no habría, digamos, indicado a pasar. Y ahora, imagínense el nivel de penalidad a lo cual se expone esta persona. Estamos hablando de uno de los delitos más graves de nuestro tratamiento jurídico, como es el del femicidio, en grado de frustración, sí, pero de todas maneras, porte ilegal de arma, manejo en estado de debilidad, causó lesiones, chocó, digamos, a otra persona que también creo que está en riesgo vital, que eventualmente podría haber allí otro delito que no sería necesariamente lesiones graves. Y ojalá que sea así, pero podría fallecer la persona y en ese caso estaríamos hablando a juicio de esta defensa, de esta parte, no estaríamos hablando de un cuasi-delito, porque eventualmente podría ser también un nuevo delito de homicidio en el caso que esa persona falleciese. Ojalá que no sea así. Esos 120 días es solamente el plazo inicial de la investigación, porque creo que la investigación va a durar largamente, mucho más allá de 120 días. Yo creo que en la medida que se vaya acotando el plazo de investigación, las distintas partes que estamos involucradas en esto, tanto el Ministerio Público como los distintos creyentes que vamos a estar abocados en esta causa, vamos a pedir ampliación del plazo de investigación, porque en 120 días no se vayan a agotar todas las diligencias que son necesarias. Lo que nos tiene tranquilos, sí, es que por lo menos al estar privado de libertad y con la cautelar más intensa que hay, que es la privación de libertad, por lo menos mi patrocinada está, digamos, a salvo de nuevos ataques de esta persona. Pero insisto, 120 días es, creo yo, el plazo, digamos, inicial. Y se va a renovar dos o tres veces esto y eventualmente van a ser meses de investigación. Además que la prognosis de pena, no sé, con todos los delitos que va a tener que hacer frente esta persona, estamos hablando de mínimo de 12, 15 años, 13. La Ceremia de Transportes, Flavia González, tras anunciarse en la Cuarta Pública 2023, manifestó el compromiso de la entidad y todos los trabajadores con la conectividad en la región. Soy Flavia González-Gurzúa, Ceremia de Transporte y Telecomunicaciones, y saludo a Canal 23 Chimbarongo y a todos a quienes ven a través de esta señal. Bueno, lo primero que quiero señalar es que a horas de haber realizado la cuenta pública nuestro presidente Gabriel Boric, hay varios anuncios que son importantes para el país y la región. En este caso, quiero referirme al anuncio en temas de transporte. El plan Trenes de Cercanía 30-30. Este plan lo que pretende es acercar a localidades a sus capitales regionales. En este caso, este plan involucra desde las regiones del Maule a los lagos, beneficio que estará dirigido 100% a la comunidad, a las personas que utilizan este servicio. Lo importante siempre es pensar en esto, en conectar, y por eso estamos trabajando día a día como Ministerio de Transporte. Quiero comentarles que como región hemos trabajado arduamente en conseguir más beneficios para nuestros usuarios del transporte público mayor y menor. Y en ese sentido, nosotros tenemos una serie de subsidios que hoy día han beneficiado tanto a niños, adultos y adultos mayores también. Tenemos servicios que son subsidios de conectividad, son conectividad, perdón, zonas aisladas. 54 servicios que hoy día lo que hacen es conectar a aquellas personas que se encuentran en zonas muy aisladas al centro de sus comunas o en caminos en los cuales puedan tomar un transporte que los dirija a otros lugares de la ciudad o de otras regiones. Otro subsidio muy importante es el transporte escolar gratuito, que en nuestra región beneficia a más de 6.500 niños. Son 81 servicios que conectan a niños desde zonas aisladas a sus colegios de manera gratuita, considerando que la educación es un derecho. Este beneficio, acá en nuestra región, está considerado por tres años en cada subsidio, lo que implica una tranquilidad tanto para los colegios, los padres, considerando el beneficio, la tranquilidad y además la seguridad de nuestros niños y niñas que ocupan el servicio diariamente. También tenemos subsidio al transporte de buses. Son 302 buses regulados en la ciudad de Rancagua que principalmente busca el bienestar de aquellos usuarios y también garantizar la frecuencia que da diariamente en estos recorridos. Por otro lado, también están los subsidios a la tarifa adulto mayor. Esto considera que los adultos mayores de 65 y más puedan pagar el 50% de la tarifa completa. Es un beneficio, un derecho a cada uno de nuestros adultos mayores de nuestra región y del país. También está algo muy importante el subsidio escolar. Otro beneficio que va directamente a que los estudiantes de nuestra región y del país también se vean beneficiados pagando el 33% de la tarifa adulto. Eso es para los buses que tienen subsidio, pero por ley también existe el 40% del descuento de la tarifa adulto. Así que es muy importante relevar estos datos para que ustedes además puedan compartirlo con la ciudadanía y estén enterados. Hoy día, a través del gobierno regional, también tenemos otro subsidio o un programa muy importante en realidad, que es el Renueva tu Micro y Renueva tu Colectivo. Beneficio que va dirigido a operadores, dueños de máquinas que puedan optar a este beneficio acá en la Seremia. Deben postular a ello. Hoy día ya nos encontramos en Renueva tu Micro en la etapa de revisión. Ese programa ya terminó su etapa de postulación. Por lo tanto, muy atentos a aquellos que postularon cuando ya sean llamados por la revisión de su postulación. En cuanto al programa Renueva tu Colectivo, este vence el 18 de junio. Por lo tanto, el llamado es a participar, a enterarse a través de la página de transporte público regional de esta Seremia o venir directamente a nuestras oficinas. Como pueden ver, estamos trabajando día a día para lograr una mayor conectividad, que la gente tenga este beneficio, usar vehículos más modernos, que sea más sostenible y sustentable con el medio ambiente. Por lo tanto, queremos siempre estar presentes en la región, trabajando y ayudando a que ustedes puedan utilizar nuestros servicios de transporte, considerando como la mejor alternativa. Muchas gracias. Ahora una pequeña pausa comercial y a continuación le dejaremos la entrevista que realizó Eduardo Pasualto a la Seremia de Minería Bárbara Gavía. Este espacio es presentado por Soluciones Sociales Consultores. Sin filas, ahorra tiempo y dinero. En este espacio podrán tener una orientación guiada en el acceso a red de protección social, apoyos estatales y trámites que puedes realizar desde tu casa, manejando las plataformas digitales o bien de manera presencial. Sé partícipe e interactúa con nosotros y nos puedes enviar tus consultas o preguntas al correo que sale en pantalla. Soluciones Sociales PA arroba que email punto com o a nuestras redes sociales de Canal 23. Sabemos que Chile parte en Bisbirí y termina en Tierra del Fuego, pero cuando llega el invierno se parte por casa, como en la casa de Carla, quien abre las ventanas para alejar a los virus de la Dani, que usa el antebrazo para toser y así cuidar al Mati, que sabe que lavándose frecuentemente las manos puede abrazar tranquilo a su hermanita y al abuelo Juan, quien usa mascarilla para proteger a María y Gustavo, que fueron a vacunarse para cuidar a sus familias, a los demás y vivir mejor. Haz como ellas y ellos y cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Ya seas un cafetero práctico de oficina, uno de gustos excéntricos y que le gusta compartir, o uno clásico de cafetera italiana, En CAFA tenemos el complemento perfecto para esos momentos únicos. Nos vemos en CAFA.cl ¡Suscríbete al canal! Multimercado Camiruaca Con más de 100 años de experiencia, posee para usted y familia el más completo varedo surtido en abarrotes, roticería, ferretería y paquetería para su hogar. Contamos además con despacho a domicilio por compras sobre los 15 mil pesos en el sector urbano y sobre 40 mil pesos en el sector rural sin costo. Multimercado Camiruaca Prefiera lo nuestro, Prefiera lo local. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos de Canal 23, ya hacemos regreso de comerciales y en este momento en un nuevo espacio de conversación, siempre estamos conversando con distintas personas en temas de contingencia, en este caso nos acompaña Bárbara Gavia, quien es la Ceremi de Minería de la región de O'Higgins. Ceremi, un gusto saludarla de manera telemática, a distancia, pero siempre bienvenida a nuestro medio de comunicación. Hola, buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. ¿Cómo estás Ceremi? Muy bien, muy contenta después de escuchar la cuenta pública del presidente. Qué bien, bueno, en base a eso, ¿qué le parecieron los anuncios relacionados a su cartera? Bueno, en esta segunda cuenta pública del presidente, pero ya después de un año, ya desde su gobierno. Bueno, la verdad es que nos damos cuenta que tenemos un gobierno que cumple y concreta las promesas de gobierno. Ya estamos viendo cómo hacemos más cercanas las propuestas que se hicieron de gobierno y cómo hoy día se hace en realidad. Lo que sí también tenemos es que hay un gran desafío por alcanzar recursos hoy día a través de reformas necesarias, como la reforma tributaria que el presidente hizo hincapié. Bueno, ¿y usted cómo lo toma desde una manera más regional? ¿Cómo lo ha visto y cómo van a influir esos temas de recursos para el beneficio de la región? Bueno, una de las iniciativas que se está haciendo realidad hoy día es el royalty. Y es una manera de descentralizar recursos y también de hablar un poquito de la justicia territorial. Ya que eso es, yo creo que es lo central de esa iniciativa, la justicia territorial. Es ver cómo las comunas más lejanas obtienen recursos a través de la minería. La minería que uno a veces la siente tan lejana esa actividad, pero es una actividad que necesita extraer recursos que no son renovables y que además que tienen un alto valor y que a lo mejor comunas que no tienen un yacimiento en su localidad sienten que esa plata no pasaba por su localidad. Entonces, hoy día con el royalty se va a hacer realidad el hecho de que ellos sí vean estos recursos en su comuna. Claro, y más que nada es una forma de descentralizar los recursos. Y en este caso, por lo que leímos en un comunicado de prensa, en la región va a recibir más de 14 mil millones de pesos, que no es una suma menor para la cantidad de comunas que tiene la región. Claro, nosotros tenemos en la región 33 comunas y hay tres, bueno, primero aclarar que el royalty en sí son tres fondos. El primer fondo es el fondo regional, que lo tiene que ver el gobierno regional. Ese fondo lo va a distribuir el gobernador, que está en su momento, y lo va a distribuir a través de programas como FNDR, FIC, 8%, 7%, todos los programas que tenga el gobierno regional. Ahí se pueden distribuir esos fondos. El segundo fondo es el de las comunas mineras, y ese fondo va en beneficio a las comunas que tengan alguna faena minera en su localidad, como refinería, fundiciones, yacimientos, y esos son los que tienen alguna externalidad relacionada a la minería. Entonces, esas comunas son las que van a recibir ese fondo. Y en la región, hoy día, tenemos tres comunas que reciben eso directamente, Machalí, Requínua y Litueche. Se ha generado bastante polémica porque se ha mencionado que por qué no está Rancagua, considera dentro de unas comunas mineras u otras comunas que están cerca. Ya, esta definición de comunas mineras la hizo Cochilco. Eso hay que aclararlo. Entonces, hoy día se han presentado varias iniciativas de que quieren reconsiderar algunas comunas como comuna minera. No sé si eso se va a poder cambiar hoy día. Esperemos que sí. Esperemos que Rancagua, por ejemplo, entre en esa distinción de comuna minera. No lo sabemos hoy día, pero inicialmente hoy día no está. Claro, porque disculpe que la interrumpa, la diputada del Distrito 15, Natalia Romero, iba a pedir una explicación de por qué Rancagua no estaba incluida. Ella lo generalizaba en el Royalty, pero claro, aquí usted lo menciona, que es en un fondo de los tres fondos que tiene el Royalty. Claro, y el tercer fondo, que es Equidad Territorial, ese fondo llega directamente a las 32 comunas de las 33. Ahí tampoco entra la comuna de Rancagua. Ya, claro. ¿Por qué? Porque este fondo es para las comunas que dependen principalmente del fondo municipal. Ya, entonces las comunas que tienen menores ingresos y menor cantidad de habitantes son las que se van a ver directamente beneficiadas. Y en este caso, la comuna de Rancagua, la verdad, es la que tiene mayor ingreso per cápita con respecto a las otras comunas. Entonces, las otras comunas se van a ver más beneficiadas. Y en el caso de Chimbarongo, por ejemplo, hay unos valores aproximados que son más de 530 millones que podría recibir el municipio de Chimbarongo. Claro, claro, sí. Sí. Entonces, estamos hablando, si lo vemos de manera más específica en el caso de Chimbarongo, podría recibir ya este fondo, que es el fondo de Equidad, que es el que van a recibir 32 comunas de 33, y el fondo regional, que es la función que la tiene que distribuir el gobierno regional a través del gobernador en los distintos fondos que tiene y distintos proyectos que se van a ejecutar. Sí. O sea, todas las comunas van a recibir fondos. Lo que pasa es que no todas las comunas entran en todos los fondos. En todos los fondos de este Royal Timinero. Claro. Y acá en la región, comunas como Chimbarongo, como Chepi, Cacodegua, Coinco, todas esas comunas que dependen del fondo municipal, van a recibir fondos directamente. Y es ahí, es súper importante recalcar eso. Estas platas van a llegar a los municipios, y los municipios van a tener que priorizar en qué puedan gastar estas platas frescas, porque finalmente estos son dineros frescos que llegan a la comuna y la comuna tiene que decidir qué es lo que hace con eso, en qué puede invertir, en qué puede priorizar, qué es lo que necesitan, un poco para que realmente se haga justicia territorial. Claro, hay una cantidad de millones que nos deja de ser importantes y van a ayudar bastante a las distintas comunas que los van a recibir, en este caso Chimbarongo, que va a recibir aproximadamente 534 millones de pesos. Sí, así es. Lo otro, Seremi, estos montos van a ir aumentando año a año, ¿cómo va a ser la proporción? ¿Tiene una estimación aproximada? Sí, estos montos van a ir aumentando en el tiempo. Este monto específicamente está calculado aproximadamente para 10 años. Ya, esa es la estimación. Después de eso se va a ir viendo aumentado. Ya. Y lo otro, ¿eso de qué depende? ¿Tiene alguna variante? ¿El gobierno va a ser quien dictamine esto? Bueno, tú bien sabes que el precio del cobre es bastante variable. Claro. Nosotros, el cobre hoy día depende de bolsas extranjeras. Nosotros no manejamos el precio del cobre. Por eso esta es una estimación, ¿ya? Que se hace 10 años. Esta es una proyección que se hace, pero nosotros no podemos, el precio del cobre jamás se ha podido asegurar. ¿Ya? Bueno, nosotros como país tenemos la, somos uno de los productores de cobre más grande del mundo. Tenemos el 30% de las reservas mundiales. Claro. Entonces, siempre vamos a estar en el mercado, siempre vamos a estar vendiendo, exportando nuestro cobre. Y el precio va de, depende también de otras cosas, pero yo no creo, no creo en las proyecciones futuras que decaiga el precio del cobre. Por lo tanto, sus montos no deberían disminuir, deberían aumentar. Ya. Ceremi, en este caso la entidad, bueno, la Ceremia de Minería de la Región, va a realizar fiscalizaciones en el tema de los usos de estos fondos, en este caso el Fondo de Equidad, en cómo se van a usar, que se usen correctamente, ¿tiene alguna limitación para las comunas? Bueno, nosotros como Ceremia no hacemos fiscalizaciones, pero esto depende también de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Entonces son ellos los llamados a ver eso. Pero vamos a estar siempre atentos que, atentos a que los recursos se repartan de manera equitativa. De manera equitativa, claro. ¿Cómo ha sido, bueno, nuestro acercamiento como Ceremia en las distintas comunas? ¿Cómo ha tomado el recibimiento de los alcaldes, principalmente de comunas que, como usted dice, se mantienen con fondos municipales, y estos dineros le van a ayudar en sí, en el desarrollo comunal? Mira, con los alcaldes que he podido conversar hasta ayer, están todos súper contentos. Contentos porque pueden desarrollar proyectos que tenían ahí en cartera y que quizás les faltaban un poco de recursos. Entonces, nos ha tocado un buen recibimiento. Llevar buenas noticias, yo creo que siempre te van a recibir bien. No, claro, debe ser como, no sé, en una familia, como un aguinaldo, por así decirlo, de una manera más popular. Y claro, por ejemplo, en Chimanongo son 534 millones de pesos que sí o sí van a beneficiar al desarrollo de la comuna. Sí. Así que nos han recibido bien hasta ahora. ¿Cómo ha evaluado el desarrollo de usted y, bueno, de su equipo de trabajo durante estos tiempos de gobierno del presidente Boric? Mira, la verdad es que contenta, contenta con el trabajo. Yo creo que ser Ceremi de esta cartera acá en la región es bastante desafiante. Hay varios proyectos que tenemos que seguir impulsando. Hoy día yo estoy, la verdad, trabajando en un PAMA, en el proyecto PAMA, que son fondos sectoriales que se entregan a la región a los proyectos mineros. Y contenta porque, porque este año pudimos implementar el PAMA Mujer a través del ministerio. Y acá en la región fue uno de los más beneficiados con el PAMA Mujer porque teníamos proyectos que eran liderados por mujeres. que fueron las salineras de Cahuil y las salineras de Paredones. Claro. Así que, no, súper contenta con eso de que pudimos llegar de manera directa a las trabajadoras, a las mineras. Perfecto, Ceremi. Lo otro, ¿qué proyecciones tiene, bueno, de aquí en adelante con este tema del Royalty Minero y cómo va a ir beneficiando a las comunas? Una percepción como jefa de la cartera acá en la región, ¿usted? Mira, yo creo que tenemos que ver cuando empiece a, una vez que ya se concrete esto del Royalty y que empiecen a llegar los recursos a las comunas, vamos a ir viendo que, cómo las comunas lo van haciendo carne, esta llegada de plata fresca. y vamos a ir visitando las comunas, ese es el compromiso, ir visitando las comunas para ir conversando con los alcaldes, ir conversando con los concejales, ir conversando también con las comunidades para que ellos también sepan de lo que se está trabajando en minería. Perfecto. Ceremi, bueno, agradecer que haya estado en nuestro espacio de conversación, es, claro, la información que nos entrega para que la gente se pueda enterar de cómo este proyecto del Royalty Minero va a beneficiar a la región a través del fondo regional y, bueno, en este caso también al Chimalongo en el fondo de equidad que entrega el Royalty Minero a las comunas de la región de O'Higgins. Sí, muchas gracias también a ustedes por dejarnos, por permitirnos este espacio para difundir estas iniciativas de gobierno que son tan importantes que la gente conozca. Perfecto, Ceremi, muchas gracias y, bueno, bienvenida cuando sea en nuestro medio de comunicación, que tenga muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes, chao. Perfecto. Conversamos con la Ceremi de Minería, Bárbara Gavia, de la región de O'Higgins, bueno, sobre un tema importante que ha sido contingencia nacional, lo que es el Royalty Minero. Ahora seguimos con más noticias en Canal 23. La Asociación Cultural Raudal de Puente Negro invita al concurso literario Los Arrieros y sus historias. La Asociación Cultural Raudal nació el año 2021 y nació para colaborar en el área de turismo, educación y arreglos de infraestructura en la localidad de Puente Negro. Nosotros realizamos un concurso literario, invitamos a todos los colegios de la zona y algunos colegios cercanos a Tingiririca a un concurso literario que se llama Puente de Letras. Este año tenemos la invitación para todos los colegios en lo que viene a ser un concurso con la temática Los Arrieros y su historia. Todos sabemos que Los Arrieros cuentan muchas historias relacionadas con el entorno del cajón cordillerano de Tingiririca y del río Claro. Así es que los dejamos cordialmente invitados porque este concurso se inicia el 15 de junio para los colegios de la Escuela Estación G414 la Escuela Abraham Lincoln de Agua Buena la Escuela Concentración Rural Sergio Verdugo Herrera de Puente Negro la Escuela de Roma la Escuela de la Marinana Cuesta Los González Colegio Hans Christian Andersen Los Lingues Las Quesillas y Codegua Los dejamos cordialmente invitados para que presenten los niños sus trabajos y sean calificados y después el día 29 de septiembre se hace la premiación en el Colegio Sergio Verdugo Herrera de Puente Negro Les saluda cordialmente la Asociación Cultural Raudal Hasta pronto El Deporte en Canal 23 Noticias es presentado por los productos de The Break West Ahora vamos con los deportes en Canal 23 Noticias Chimbarongo FC Cae ante Cabrero Esta vez fue ante Comunal Cabrero la derrota de Chimbarongo FC en el Campeonato de Tercera División A Los del Membre siguen viendo a todos desde abajo dos puntos para Chimbarongo en la tabla nueve para Cabrero ya comienza el partido comenzó a rodar a rodar la pelota ya juega Chimbarongo ya juega Comunal Cabrero por la fecha 8 cerrando este partido que en San Fernando ya que hay tiro de esquina que pertenece al cuadro a la uncina de Cabrero pelota por arriba atención cabezazo flotando en la esférica pide en penal pide en penal y lo da pide penal y lo da el jugador del partido lo cobra Enriques ya quiero ver la reiteración de la jugada porque seguramente es mano en el área que no duda no hay duda para el jugador del partido a mi me quedan algunas penal pero el equipo en la octava región del país así es Víctor a la distancia lamentablemente a mi si me parece creo que por ahí le pierde la vista el jugador de Chimbarongo corre Garrido Garrido le pegó gol 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 de Comun al Cabrero con pie en la derecha Álvaro Garrido borde interno pie derecho sector diestro del portero López lo llega con su astirada del cuidadudo de Chimbarongo marca el primero de la jornada marca el primero para la visita minuto 26 de la primera etapa 1 para la visita Cabrero ceros para Chimbarongo la última moneda la última moneda le pegó al arco no pasó nada y se acabó lo ganó Cabrero lo ganó Cabrero lo perdió Chimbarongo el equipo el equipo carátero no pudo en un partido opaco en un partido no de buen trámite del equipo local de Chimbarongo perdió la brújula futbolística ante el equipo de Cabrero lo perdió por un gol a cero al minuto 26 del primer tiempo de lanzamiento penal Álvaro Garrido dice que la visita se lleva tres puntos hacia la octava región del país lo ganó por un gol a cero partido terminado Gonzalo Fernando la fecha 8 se cierra con triunfo forastero con triunfo el equipo la cuenta el vivo vivo uno para Cabrero la visita cero para Chimbarongo FC Chimbarongo FC consolida el último lugar de la tabla de posiciones con dos puntos acumulando cinco derrotas y dos empates los del mimbre son el equipo que más pierde en toda la tercera división del fútbol chileno el grupo sur está comandado por un sólido Colchagua Club de Deportes con 18 puntos y Municipal Puente Alto con 16 unidades los canasteros no se mueven del estadio municipal de San Fernando por lo que esta semana será en visita frente a Colchagua Club de Deportes el domingo 12 de junio desde las 12 horas ahora vamos con el pronóstico del tiempo bajas temperaturas esperamos para este fin de semana y el inicio de la próxima en nuestra comuna luego de las precipitaciones caídas esta semana esperamos que solo el martes los cielos de nuestra comuna estén despejados para el resto de la semana la nubosidad será la protagonista de la misma en las precipitaciones esa conuna que es una mía del relies la cumanda va a ser para el sol que es una tienda que es una tienda que es una tienda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!